De portada Buscan reforma al sistema electoral. El presidente Andrés Manuel López Obrador propone la federalización de las organizaciones de comicios y la eliminación de 200 diputados y 40 senadores plurinominales. Dejaría ahorro de 24 mil millones de pesos. Quintana Roo con los ojos puestos en invierno. La delegación que asistirá al tianguis turístico en Acapulco reforzará la campaña de promoción para esa temporada. Planea Mara Lezama transformar a Bacalar. La candidata de Morena a la gubernatura escucha inquietudes del sector empresarial. Promete impulsar la estrategia Quintana Roo competitivo 2022-2042. Para más información recibe tu edición gratuita mandando la palabra alta al 5578602818.